y bien gente que tal volvemos con las colitas de acero teníamos que reconstruir a no darle las ocho monedas a la rata blanca no a la rata cocinera y para eso todos que ir a vender donde el comerciante en este viejo que está acá el viejo no puedo no puedo vender nada que dice acá vamos a buscar su local creo que era acá no no era acá lo que ya ves está de tres puntos tenemos que creo que es en el otro pueblo gente tenemos que ir al otro pueblo ah no acá hay una misión pero la misión es este darle las ocho monedas a ver dónde está la casa que hay acá a los artículos miren aquí puedo cambiar este trozo de monstruo por estos lingotes y aquí estos lingotes por trozos de monstruo al revés como es esto menos 5 medio 2 de eso vamos a caber aquí es el comerciante vamos a hacer volumen ahora sí a comerciar que puedo vender que es esto hace virotes unas de virotes para rellenar totalmente la carga de red y estos son unas de flechas para rellenar totalmente la carrera de los virotes son las flechas de las del como se me sarmó ya me olvido su nombre de la ballesta de la ballesta olvidando su nombre a ver pero como voy a vender esto solamente puedo comprar no puedo vender nada y como me gano las monedas entonces vamos a ver las misiones y acá me dice a ver dos lingotes que me da me devuelve lo mismo me devuelve lo mismo es un intercambio nada más ven me devuelve lo mismo listo tengo 15 lingotes de no sé qué cosa algún material acá vamos a ver el mapa miren tengo que venir aquí a esta parte vamos ahí alguna misión no hay ni una misión mira acá hay una misión a ver qué dice Don Rata no hay que llegar ah ballesta el carro del mercader se había caído en una rueda este ofreció una buena recompensa a quien le pudiese ayudar pronto claro que te ayudo necesito una rueda claro Don Rata ahí voy a buscarla a ver dónde puedo encontrar la rueda a ver ah miren en la entrada a ver dónde voy primero acá o acá a la entrada volvemos está más cerca pueblo de cola larga pueblo de cola larga aquí adentro me supongo que debe vender una rueda nada no vende rueda fui vilmente engañado dónde puedo coser la rueda entonces estoy acá adentro no esto marca el otro pueblo tengo que hacer las flechas primero tengo que hacer las flechas primero acá hay una rueda puede ser a ver nada bien vayamos en donde las flechas donde están las flechas las flechas Qué bonitos paisajes gente, qué bonitos paisajes, a ver, arriba hay un bolso, qué ah, virotes, virotes, no hay nada más, vieja granja del molino, aquí es, a ver, falta, como así, adiós, adiós, esa bebida todavía no sé para qué sirve gente, ahí está ya subí, pensé que no podía subir, miren, escudo simple, por 3, ah, miren, acá puedo conseguir la rueda, adiós mosquitos, el señor tenía una rueda, estaba dispuesto a deshacerse de ella a cambio de un dinero, quería 20 piezas de monstruo, 20 piezas de monstruo, está bien, listo, tenemos la rueda gente, tenemos la rueda, ya saben dónde conseguí la rueda, dónde estoy, cuánto falta, falta poco, otro mosquito, pero tengo que recuperar las piezas de monstruo, caramba, no cae, bien, toma, 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 atravesado, no hay nada más, ah, esta es la parte donde estaba el sapo muerto, o la rana, la rana muerta, recogemos, así que esas piezas de monstruo se utilizan como dinero gente, como dinero, como piezas de intercambio, miren, si me siento se refleja una ratita disparando en el pozo, ah, no, era la otra rata del fondo, me estaba confundiendo, a ver qué hay acá, ah, por aquí podemos volver, más rápido, aquí y aquí, bien, es otra forma de viajar, acá adentro me dice, qué es, la misión, no quiero hacer nada ahí, miren, otra misión nueva, ha aparecido, un puñado de ranas se ha instalado en las cloacas del pueblo, hay que encargarse de ellas antes de que se pongan a saltar la granja otra vez, una partida de reconocimiento de ranas buscando puntos débiles en las defensas del pueblo, había que ocuparse de ellos, rápido, o pronto, veamos, dónde están esas ranas, están acá abajo, oye, están muy abajo, súper lejos, tengo que meter por acá y aquí abajo, vamos a atacarlas, a las cloacas, qué es esto, ah, virotes, arma del, de la ballesta, rompemos las raíces porque no nos interesan esas larvas, toma, desgraciado, bien, llegamos a estos, chanchito de tierra, a ver qué me dan, ah, me dan también piezas de monstruo, la gravadiña, listo, me cargo de flechas, listo, pago una flecha que me ha dado, miren, miren, por acá no había venido todavía, no conocía esta parte, osito perdido, este osito debe de haberse perdido, puede de alguna rata, haya partido a la aventura para buscarlo, o sea, alguna rata lo está buscando, aquí es esta, aquí están las ranas, supuestamente, sí, aquí están, esta parte acá abajo, así es que vamos a bajar con cuidado, miren, una súper, un súper moscón ahí abajo, un súper mosquito, vamos a sorprender ese de mosquitos, toma, toma, desgraciado, en el trasero le di, lo que pasó, ah no, acá es un hachazo, punta de hachas, toma, porquería, listo, dónde están esas ranas, acá están abajo, miren, aquí abajo están, están en posición de escudo, les podré dar de acá arriba, no, tengo que bajar por la espalda, así, ehhh, bien envenenado, toma, maldita se me agarró por atrás, no, no me dejó pasar, no, 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 tengo que separarlas, tengo que separarlas, tengo que separarlas, tengo que aguantarla aquí, mientras que el otro le está disparando, bien, robin llevaba tiempo siguiendo el rastro de aquella partida de ranas, empezaba a darse de las, dárseles bien luchar juntos, ah, era que yo lo distraiga y él le dispare por la espalda, mi amiga es la ratita, pero por qué no puedo bajar de arriba, acá no cae, no entiendo, debería caer con el botón de salto, qué raro, todo juego es así, debería caerse con el botón de salto, y cae justo donde termina la escalera, si no, no baja, bueno, bien, yo lo envenené, ya está envenenado, está envenenado, toma desgraciado, toma, está envenenado, está envenenado, toma, bien, está envenenado, 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 me voy, me voy, me voy, toma, 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 desgraciado, bien, 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 lo monté al escudo, lo monté al escudo, toma, por atrás, oh, bien, 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 Una lanza más grande me ha dado Misión secundaria completada ¿Qué más? ¿Qué más? Lingote, las cuatro monedas ¿Qué es esto? Oh, miren, otra nueva armadura Almacenamos Otra nueva hacha A dos manos esto No, mucho peso Nada más, ese fue todo A ver, sí, tengo que volver Volvamos, gente, volvamos Lo que no entiendo es por qué no puedo subir ahí arriba Donde está el baúl O es un salto Parece que es un salto Bueno, de repente más adelante lo podremos agarrar Recuerden que recién estamos comenzando Todo lo que tengo Miren, sigue ahí el mosquito Toma Desgraciado Si así fácil fuera en la vida real, gente Matar esos moscos que no te dejan dormir en la noche Vamos, vamos, vamos Cuero maraña, bien Spider rata Me colgué, qué imbécil Y con dais doble ¿Por qué no se cuelga ahí? Cuélgate Ah, qué suerte Cloacas del pueblo Volvamos al pueblo A darle la rueda A Don Rata Que se le ha caído La mercancía Toma Toma Le cortamos la patita Miren, se llena mi botella de energía La grabadilla Y volvemos Volvemos al señor de la rueda ¿Dónde está el señor de la rueda? ¿Dónde está el señor de la rueda? Ay, falta bastante Ese mosco se me atreve a hacer Oh, basura ¿Te atreves a servirme? Acá está Don Rata, aquí está tu rueda Una vez arreglado el carro El mercancía podía volver a vender Su famoso dulce de bicho Ah, me dio, miren esta lanza No, ahí está mal Oh, miren Defensa un montón Equipamos Ah, pero es contra Contra este Contra monstruos Armacenamos Por ahora tiene que ser ligero Mi armadura Bien, ahora volvamos a Al fuerte carmesí ¿Cuántas monedas tengo? Diez monedas Suficiente Con eso vamos a terminar la misión Gente, no sé por qué se lajea Cuando adentro al cuarto del rey No sé por qué se pone muy large en esa parte En la grabación Ah, porque en el juego está normal Acá en esta parte El cocinero quería empezar las reformas Por la cocina Ya que el trabajo de reconstruir un fuerte Daba mucha hambre Al parecer también costaba mucho dinero Cuando llegaste la edad de oro de su reino Reggie invertiría los impuestos Pero por el momento tenía que completar misiones Para que la anciana rata llenase de oro Las arcas reales Tengo que darle ocho monedas A la rata Voy a pagar ocho monedas Menos ocho Listo Bien, terminé la primera misión Luchar contra los batars A sus malolientes Daba mucha hambre Si puedes encontrar más ingredientes Quizás el cocinero Le preparase una comida digna De un rey Miren esa chaquetita Con la chaqueta verde Mugrosa que tengo Defensa Peso Resistencia Estos dos Bien, esto si me lo pongo Chaquetita Esto no No Mmm Si Ahora con quien tengo que hablar Ah, con el herrero No está la herrería, señor Necesitamos construirlo Y cuesta diez monedas El cocinero debe haberte contado al herrero Que Reggie estaba hecho de oro Pero era necesario reconstruir el ejército Por si los clanes de ranas Se deberían a volver a atacar O sea, necesitamos juntar diez monedas Ahora para reconstruir la herrería, gente Ya hemos reconstruido el fuerte con la cocina Ahora vamos por la herrería Y bien, gente Eso fue todo por hoy Espero les haya gustado No olviden suscribirse Dejar suben like Comentar Y compartir Para que este pequeño canal Siga creciendo Gato Nocturno Se despide Hasta el siguiente capítulo Amigos Chao Amigos Los cocineros Los cocinero Y con los cocineros Los cocineros